Un momento con... Y le damos la bienvenida a nuestra invitada, la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, también presidenta de CanTV, Gabriela Jiménez, licenciada y magíster en Biología, egresada de la Universidad Central de Venezuela. ¿Y de dónde es? Nada más y nada menos que de la Veguita, parroquia Catealamar, en el estado La Guaira. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, hola, Venezuela. ¡Ay, qué activa! Así se arranca en este programa. ¿Cómo está La Guaira? Bella, bellísima, bellísima como toda Venezuela. ¿Desde cuándo nos va La Guaira? Desde la semana pasada. Ah, está conectada con sus raíces. ¿Desde cuándo usted no va portuguesa? Mire, hay varios temas que queremos conversar hoy con la ministra. Vamos a enfocarnos en primer término en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, además de ese plan de innovación que constantemente viene realizando el ministerio y que además ha dado también frutos importantes en materia de emprendimiento y de innovación para el país. ¿Cómo va eso? Sí, bueno, la página y el portal sigue abierto para recibir todas las postulaciones de las experiencias de innovación y proyectos de investigación científica y desarrollo. ¿Es permanente la página para recibir esas...? Sí, es permanente. A la fecha se han financiado más de 40 proyectos estratégicos a nivel nacional. Estamos hablando de más de 10 millardos de bolívares en la ejecución 2019. Para este próximo trimestre vienen 20 proyectos más. Se están desarrollando en el área de fortalecimiento agrícola para la producción agrícola. Llevamos ya más de 100 núcleos de producción de semillas de papa. ¿Es la prioridad el tema de producción al momento de aprobar los proyectos? Es una de las siete líneas de trabajo que tenemos establecidas por el Consejo Científico Presidencial. ¿Cuáles son los estados o las entidades donde han presentado este tipo de proyectos? Bueno, tenemos postulaciones de todos los estados del país. Sin embargo, hay que felicitar la participación del estado Mérida, del estado Miranda, del estado Aragua, Carabobo y Distrito Capital. Son las regiones que más han priorizado la formulación de proyectos. Y igualmente se han financiado en estas regiones proyectos estratégicos de innovación tecnológica. Estamos trabajando también la línea de nanotecnología desde el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Aprovechar la invitación hoy para felicitar el aniversario. 61 años cumplió el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, transformando la ciencia del país. Ahora, ¿cómo es ese proceso cuando reciben esos proyectos? Bueno, asumo que a medida que van avanzando, pero a lo mejor se van disminuyendo quizás algunos trámites para que el proyecto llegue más rápido, o sea, pues, más rápido incluso para evaluar lo que se le solicita a esa persona que... Los postulantes en línea cargan su proyecto, sus ideas, su metodología, su cronograma, actividades y el requerimiento de fondos para financiamiento. Sí, como el presupuesto de lo que ellos necesitan para poder poner en práctica. Por etapa, por actividades, por compra de equipos, servicios, identifican los actores, el territorio. Entonces, se hace una valoración de importancia, aplicación, pertinencia, elementos de innovación y, evidentemente, la formulación del método científico de cada uno de los proyectos. Ya sea un producto de innovación o un proyecto de investigación, eso se lleva a un comité que forma parte del Consejo Científico Presidencial, que esté evaluando permanentemente todos los proyectos que nos llegan en línea, por región, por área temática también, en línea estratégica. Ahora, cuando se recibe, cuando se recibe ese tipo de proyecto, ¿cómo es el proceso para que la persona se registre? En el pasado sabíamos que era muy engorroso, hoy, en la actualidad, ¿qué tal difícil? Se registra en línea y entonces estamos haciendo invitaciones y convocatorias a nuestro ministerio y también a las regiones para que hagan las presentaciones o las discusiones de los proyectos en los que podemos tener alguna duda, alguna metodología o que queremos escuchar el innovador y el investigador personalmente. Allí lo presentan al comité, se lleva el punto de cuenta y se hace el financiamiento. Ahora, usted nos dice, ¿más de 40 proyectos de 2019 aprobados ya en ejecución a través de este plan? ¿Cuántos se recibieron? Porque no debe ser una tarea sencilla evaluar y decir, este sí, este no, a lo mejor este es viable, pero este es más importante. Es decir, se recibieron aproximadamente 400 proyectos. De estos 400 proyectos, algunos fueron rechazados, uno, por la pertinencia del área, dos, por la ejecución y la formulación de la propuesta técnico en campo, la realidad del territorio y la vinculación del proyecto. Nosotros estamos tratando de desarrollar la ciencia desde el territorio, con una mirada de la comunalización de la ciencia para la producción. Instancias de poder popular, investigadores, empresas, innovadores, pero todos tienen que estar vinculados a una realidad en el territorio y a una realidad nacional. Si no hay vinculación con las necesidades de investigación del país, el proyecto no es financiado. No es financiado. Entonces, de estas experiencias se vinculan también las universidades, los centros de investigación y los fundacites, que son las fundaciones para la ciencia y la tecnología, que son oficinas del ministerio en cada uno de los estados del país. ¿Hasta dónde abarca la participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Es decir, llega el proyecto, es aprobado, se asigna recursos, a lo mejor en la adquisición de maquinaria, de equipamiento, el equipamiento debe ser de acá de Venezuela, hay posibilidades de que puedan traer el equipo, depende del proyecto de afuera. Es decir, ¿cómo acompañan ustedes todo el proceso ese innovador? Nosotros tenemos el comité de evaluación, designa a las instituciones del ministerio que van a acompañar a cada ejecutor del proyecto, para el seguimiento, el acompañamiento y el fortalecimiento de la implementación del proyecto. Inclusive, tenemos equipos que están en los centros de investigación, que se ponen al servicio de los mismos proyectos, de modo tal de disminuir costos. Sabemos la dificultad que hay para la importación de equipos tecnológicos, e inclusive para acompañarlos con el personal que está formado en la operación de estos equipos. En el caso del IDI, del LEA, de CODECIC, usamos también laboratorios de las universidades, que nos prestan apoyo para las mediciones científicas que hay que realizar. Ahora, este impulso del Ministerio de Ciencia y Tecnologías, ¿tiene también que ver con la parte militar? Sí, tenemos proyectos que también se están financiando. Esto se lo pregunto porque, definitivamente, las Fuerzas Armadas han catalogado como exitoso lo que fue el escudo bolivariano durante el fin de semana, y da una lectura a quienes pretenden tratar de socavar o dinamitar nuestra soberanía venezolana. Sí, nosotros tenemos también la línea de seguridad y defensa. Tenemos más de 100 investigadores activos en este momento en proyectos estratégicos a nivel nacional que están participando con el Ministerio de Ciencia en la medición, en el desarrollo de maquillajes e ingenierías, en procesos para armas, y otras líneas que, bueno, que se pueden discutir en otra instancia, pero que se están desarrollando con investigadores venezolanos, con oficiales activos y personal también que está retirado, que nos está acompañando con su experiencia. Hay 100 ya que están validados por nosotros y que forman parte de lo que es el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que participan permanentemente en estos proyectos. ¿Estuvo presente durante este escudo bolivariano, el fin de semana, algunos de esos trabajos, de esas investigaciones? Estuvieron algunos de los innovadores participando, desarrollando y implementando sus experiencias, y el Ministerio también participó con dos representantes nuestros de la planificación de las líneas de investigación del país. ¿Con las alianzas que ha tenido Venezuela en la parte militar con otros países? ¿Se llegan a acuerdos, se está construyendo, se está trabajando? Tenemos acuerdos, particularmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un convenio con la República Islámica de Irán, en el que estamos desarrollando toda una línea de trabajo de investigación en nanotecnología. Esta nanotecnología es una de las ciencias de mayor crecimiento a nivel mundial. Irán está en el puesto número 4. Y entonces tenemos en este momento en el IBI instalado un nanoscopio de última generación como parte de este convenio, y lo estamos empleando para desarrollar líneas y trabajo que tienen que ver con el área de materiales, con el área de seguridad y defensa, con el área de formación, y en las últimas dos semanas hemos dictado dos talleres asociados al uso de la nanotecnología empleando este equipo. Cuando hablamos de convenios, de alianzas, ¿qué abarca esa participación de ese país con esa alianza con Venezuela? Bueno, además del acompañamiento para la formación y el uso de estas nuevas tecnologías, el intercambio de experiencias técnicas y becas para personal de alto nivel. ¿En cuanto a la transferencia de conocimiento? Tenemos un proceso de formación. En las últimas dos semanas vimos dos talleres en las que participaron más de 25 científicos del país que están trabajando la aplicación y uso en las diferentes líneas de investigación como materiales, estructuras, caracterización de químicos, alimentos. Y entonces en el proceso de formación tenemos allí también la transferencia de tecnologías. Además de Irán, disculpe, manténgase en línea. Sí, mándese en línea, no trate. Tu llamada es importante, no me llames. Además de Irán, participa China. Tenemos convenios con China como parte de la Agencia Bolivariana de Actuidades Espaciales para la formación, para la validación de las ingenierías y los procesos en materia satelital, la interpretación de imágenes. Inclusive vamos a llevar para la CELAC, que hay un encuentro en el mes de marzo, una representación del ministerio que va a llevar una experiencia de innovación en materia de ingeniería satelital y que va a ser presentada en la CELAC como parte de las experiencias que estamos desarrollando por el ministerio, como Venezuela, en ingeniería satelital. Fíjense, vamos a hacer un paréntesis en esta conversación. En un tuic publicado, el más reciente del primer mandatario nacional a 7.23 minutos de la mañana a través de su cuenta arroba Nicolás Maduro. Dice así. Recordamos 54 años de la firma del Acuerdo de Ginebra que reafirma el derecho legítimo de nuestra patria sobre la Guayana Esequiba. A través de nuestra diplomacia bolivariana de paz, seguiremos en defensa de nuestra soberanía porque el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y viene acompañado de una imagen. Ahora retomamos con la ministra de Ciencia y Tecnología, Presidenta de la Cante B, Gabriela Jiménez, que nos acompaña esta mañana. Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con Freddy Bernal, protector del Estado Táchira, y hablamos del tema de la gasolina. Allí él nos comentaba la situación que existe con la gasolina y un aditivo que necesita nuestro país, que se debe traer para garantizar el suministro, la estabilidad del suministro de la gasolina para vehículos comerciales tradicionales. Ahora, hay posibilidades que nuestros científicos, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en alianza con otros países, ese aditivo se pueda hacer en Venezuela, pero se pueda crear, producir. Sí, nosotros tenemos el INTEBEP, que es el Instituto de Investigación y Tecnología Petrolera, escrito al Ministerio Popular para la Energía y Petróleo, para petróleo. INTEBEP tiene un grupo de investigadores calificados, que están en los teques, ellos forman parte del Consejo Científico Presidencial, con la Mesa de Petróleo y Energía. Ahí venimos trabajando una serie de proyectos. Ellos postularon experiencias y propuestas tecnológicas en el Plan Nacional de Innovación Tecnológica, que fueron seleccionadas y validadas, y que están en este momento valorando la estructura de costos para su financiamiento. ¿Y está relacionado a ese tema de la gasolina? Por supuesto, sí, para el fortalecimiento de las refinerías del país, y para todo lo que tiene que ver con catalizadores y aditivos. ¿En qué etapa se encuentra ese proyecto? Ellos tienen prototipos ya desarrollados, tienen tecnologías implementadas, lo que hay que hacer es escalamientos. Escalamientos tecnológicos, llevarlos a dimensiones de implementación. ¿En qué tiempo cree usted que pudiéramos solucionar este tipo de crear nuestros propios insumos? No depender, no depender. No depender, ser, como dice el artículo 1 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, independiente. Porque independiente va en todo, independizarnos de todo. Los procesos de investigación y desarrollo llevan su tiempo. Llevan su tiempo que no solo es el desarrollo de la idea, el ejercicio del método científico para evaluar las hipótesis y ver si es eficiente, sino que la implementación y los escalamientos en el caso de la producción son importantes. Para nosotros escalar necesitamos plantas pilotos, y esta es una limitante para nosotros en este momento. ¿Y esas plantas pilotos están acá en...? No, son infraestructuras técnicas de maquinarios y equipos que tienen dimensiones de toneladas, toneladas métricas de volumen, y ahí tenemos nosotros un punto crítico. ¿Qué es lo primero que hacemos? Validar una escala experimental, como hicimos con la semilla. Este es un símil, como hicimos en la semilla, en el estado de Mérida. Escalar a tres estados del país lleva entonces una plataforma tecnológica en cada uno de los estados para la producción de la semilla. Tenemos entonces a los campesinos. En el caso de INTEBEP, tenemos puntos críticos en las plantas pilotos. Necesitamos plantas pilotos para implementar todos los desarrollos que los investigadores de INTEBEP tienen años formulando, años validando, y que inclusive tienen patentes, patentes tecnológicas de creación intelectual de investigadores y de valiosos aportes de conocimiento de venezolanas y venezolanas en esta materia. ¿Esas plantas pilotos dónde se instalan o dónde se deben instalar? Se tienen que instalar algunas en refinerías, algunas en las propias de INTEBEP, y que estamos en un proceso en este momento de valoración como consocio científico presidencial. Ellos forman parte del consejo, están permanentemente en trabajo con nosotros. Es una juventud investigadora valiosa que tiene el país, y le reconozco su trabajo y su aporte diario. ¿Y es viable ese proyecto? Es viable. ¿Es viable? ¿Se puede ejecutar? Como lo han desarrollado otros países, es viable. Solo nos toca a nosotros implementar el tiempo, la curva de crecimiento, y por supuesto disponer de las plantas pilotos para ello. ¿Y hay quizás una experiencia o alguna experiencia de otro país que pueda servir de ejemplo para poderla desarrollar en Venezuela, e incluso de apoyo a Venezuela? Claro que sí, las experiencias que tiene Rusia, que tiene China y que tiene Irán son perfectamente válidas y similares a las nuestras. ¿Mejoraría o estaría al estándar de lo que es el combustible internacional con esas prácticas venezolanas? Claro que sí, todos los proyectos de investigación científica que se realizan en el país buscan tener los mismos estándares de producción y de calidad. Esto nos permite también entrar en las normas internacionales, para luego pensar en un mercado de exportación. Siempre hay estándares de calidad que nos permiten validar el mismo hecho de proceso científico. ¿Hay alguna propuesta tecnológica en ese plan de innovación que quizás se haya sumado y que vaya a dar un beneficio importante al país y que esté en ese proceso de ejecución y nos pueda contar luego de la pausa? Sí, luego de la pausa. Porque además no solo vamos a hablar del Plan Nacional de Innovación, sino también queremos hablar de la Cantebe, de lo que ocurrió recientemente en Valencia y lo que ha venido ocurriendo con la situación allí en Cantebe. Además tenemos mensajes para compartir con la ministra. Siete de la mañana, 38 minutos. Continúa al aire. Hola, hola Venezuela. Saludos para quienes a esta hora de la mañana se suman a la audiencia de Al Aire. Programa que se escucha por radio y se ve por televisión. Siete cuarenta y cinco minutos. Estamos conversando con la ministra de Ciencia y Tecnología, también presidenta de la Cantebe, Gabriela Jiménez. Nos acompaña. Esta mañana habíamos dejado una pregunta al aire relacionada con este Plan Nacional de Innovación y algún proyecto que esté en este momento en ejecución, que a lo mejor no está o está en proceso de ejecución, que sea importante para el país. Se están desarrollando una serie de propuestas tecnológicas que tienen que ver con tecnología, la información y la comunicación. Aquí también participa Cantebe y Movilnet, con las experiencias de innovación desde sus propios trabajadores, personales que están al servicio de las telecomunicaciones del país. Hoy Cantebe son más de 10.000 trabajadores activos que se encuentran desplegados a nivel nacional atendiendo un plan de atención de averías masivas en cada uno de los estados del país. ¿Qué contemplan estas averías? Porque además tenemos importantes reportes acá a través de las redes. Sí, existe una afectación notable en el servicio de telecomunicaciones que presta Cantebe y Movilnet. Esto es debido al vandalismo, hurto, robo y saboteo en la plataforma tecnológica. Casualmente, del 100% de las averías que tenemos, el 72% está causado por vandalismo, hurto y robo. ¿Qué significa esto? Que se roban los cables de cobre, se roban los bancos de baterías y afecta la plataforma de energía y transmisión de los datos. ¿Hay personas detenidas por esto? Hay personas detenidas, nos encontramos semanalmente en el marco del Estado Mayor de los Servicios Públicos, establecido por el Presidente Nicolás en la línea 5 de las 7 líneas estratégicas del Plan 2020 atendiendo la eficiencia de los servicios públicos. En este marco, Telecomunicaciones tiene el 0800 Antena, que es importante para la denuncia de los ciudadanos que observan y que ven que hay una afectación en las telecomunicaciones y que no solo está afectando la plataforma pública del país, que es canta y movilidad, sino que también atenta contra las plataformas privadas como de Digitel, Movistar, Inter, entre otros servicios de telecomunicaciones y de tecnología de información y de la comunicación. La afectación más grande que tiene el sector es por el vandalismo y el robo de los equipos, los componentes, las partes y las piezas. Ante esto, los trabajadores de cantera han desarrollado con material reciclado mangas, mangas que permiten aislar todas las conexiones y garantizar, uno, que no se sigan robando las poscomponentes y dos, garantizar la operación disminuyendo la humedad en los espacios. Cuando hay detenidos, cuando hay personas detenidas por estos casos, ¿estos detenidos tienen alguna vinculación con la empresa, con CanTV o algún tipo? ¿Han detectado si formaron parte en uno, porque además para hacer eso debes tener conocimiento de lo que estás haciendo? No todos los detenidos han estado vinculados con las empresas. Sin embargo, cuando notan los cables, y nos ha pasado también con los cortes de fibra óptica, que piensan que es cable de cobre, van al sitio, cortan para extraer, se dan cuenta que es la fibra y ya está fragmentada. Ya perdimos la conexión. Entonces nos llega por el sistema que está integrado, un sistema informático, la alerta al corre CanTV, vemos que hay un corte de fibra óptica, una atenuación del servicio y se desplazan entonces las cuadrillas a atender este teléfono. ¿Y qué ocurre con el tema de la sustitución? No, disculpa, mantente en línea. Mantente en línea de CanTV. ¿Qué ocurre con la sustitución? Porque uno de los aspectos que nos reportan es que hacemos el reporte porque tenemos una avería, un cable por robo de cables, pero no se logra la sustitución del cableado. ¿Qué ocurre allí? Bueno, estamos en un plan especial atendiendo las denuncias de las averías. Para eso es importante que todos los ciudadanos y ciudadanas reporten las averías. Para nosotros tenemos una estadística sincerada en cada uno de los municipios y de los estados del país. Por cada estado tenemos un gerente regional. Este gerente regional que conoce el territorio, va haciendo todo el levantamiento de las necesidades y se dispone de los materiales y los insumos de CanTV, de nuestros inventarios y de Movenet, para la reposición de estos materiales. Esto tiene un tiempo de acción. Dependemos, evidentemente, de materiales, insumos y equipos que tienen una producción fuera del país. Y para eso el presidente nos aprobó un plan de inversión especial para atender esta compra de equipos y materiales y que nos permita sustituir inmediatamente o reponer el material que fue vandalizado y retomar nuevamente las telecomunicaciones. En el caso de Zulia, por ejemplo, hay 200.000 averías. De esas 200.000 averías que están acumuladas por hurto, robo, vandalismo y saboteo, y saboteo también, hicimos un plan estratégico para atender las averías. Y en lo que va del año, hemos repuesto más de 30.000 averías. De esas 200.000, ya hay 30.000 que se han atendido. Y seguimos en despliegue. Los trabajadores de CanTV, de la gerencia de operación, se encuentran de lunes a lunes en el territorio. Ayer estábamos en La Guaira, en Naiguatá, haciendo la reposición de un cable de 200 pares, por ejemplo. En todo el boulevard de Naiguatá se estaba trabajando a las 3 de la tarde del día de ayer. Y así estamos igualmente desplegados con más de 1.400 funcionarios los días sábados y domingos atendiendo la carnicización. Y también el plan de averías. Sin embargo, el hecho territorial es fundamental. Tenemos que fortalecer el comportamiento ciudadano. Los servicios públicos son espacios también de bienestar común para el pueblo. Ahora, creo que fue el año pasado, el Partido Socialista Unido de Venezuela también denunció esto, que además del vandalismo, también se presta para el sabotaje político. ¿Están incursionando las políticas o los malos políticos en este tipo de sabotaje para acortar la prestación de los servicios públicos? Así es. Buscan silenciar, buscan atentar contra la plataforma tecnológica del país, buscan de alguna forma generar espacios de silencio que aumentan los índices de delincuencia y que desean descalificar las capacidades técnicas, tecnológicas y el conocimiento de nuestros trabajadores. Cante B es una empresa productiva, financieramente estable, nos encontramos desplegados a nivel nacional. Yo misma estoy haciendo los recorridos por los estados con los vicepresidentes de las empresas y los gerentes de operación, conociendo la realidad en cada territorio. Tenemos afectaciones en la línea costera del país por el frente marino. Es algo lógico del ecosistema. Estamos reponiendo las antenas. Tenemos un plan de atención de rutas críticas de comunicación. Sin embargo, el saboteo es obvio. Lo vivimos hace el sábado, hace una semana. Vivimos el saboteo, el incendio de uno de los almacenes más importantes para Cante B, que es el de Flor Amarillo en Valencia, con una afectación importante. Perdimos todo lo que estaba allí almacenado. Almacenado, estamos hablando de fibra óptica, de nodos, de antenas satelitales. Una pérdida que supera los 270 millones de dólares en materiales, equipos y suministros que estaban para el despliegue de Móvilnet y de Cante B, inclusive para el plan de atención de averías que se está implementando este año. Allí tuvimos una afectación, perdiendo más de 205 mil canaimas educativas que se encontraban almacenadas y que estaban en un plan de atención y distribución en conjunto con el Ministerio de Educación. Esto no es más que un acto de saboteo, de terrorismo, formulado por mentes criminales. Nadie puede atentar contra una plataforma educativa para un niño. Eso lo hace solamente criminal. Ahora, el resguardo, bueno, del material y de la ubicación donde hay equipamiento, Cante B y Móvilnet, previendo que a futuro no se repite una situación como esa, también se ha coordinado. Sí, nosotros tenemos varios almacenes a nivel nacional. Tenemos más de 330 establecimientos de operación de la empresa de Cante B y Móvilnet, que también atiende la operación de las empresas privadas. Cante B tiene más de 26 mil kilómetros de fibra óptica. Nosotros logramos el mes de diciembre más de 560 millones de llamadas, gracias a la plataforma que hoy presta Cante B, y más de 200 millones de transacciones electrónicas. Es posible gracias a la plataforma de Cante B y Móvilnet. Cualquier elemento que quiera atentar contra esto quiere, evidentemente, atentar contra la paz del pueblo. Y hay que entender que el bienestar y la eficiencia de los servicios públicos también depende de un hecho de ciudadanía. Un hecho de ciudadanía que es fundamental, que estemos al resguardo y a la protección de nuestros bienes y servicios públicos del país. Ahora, ¿qué le decimos a quienes están formulando denuncias y están preocupados por la situación de Cante B? Le voy a leer tres de los... Algunos de los mensajes que tengo acá. Este dice, en la urbanización Lomas de Alto Varinas, en parroquia Alto Varinas, tenemos dos años sin el servicio de Cante B. Ni telefonía, ni internet. Que hemos reportado en varias oportunidades. Aún no contamos con respuestas. En el caso de la señora Bec Brito, dice, hola, buenos días. La urbanización Patarata en Barquisimeto tenemos cuatro meses sin servicio de internet. Y otra persona nos escribe aquí, dice, funcionarios de Cante B en el sector Coromoto de Maracay, en el estado de Aragua, en el municipio de Girardón, han cortado el servicio de internet en diferentes ciber de la zona y luego están cobrando en divisas para reponer lo que hacen en estos casos. Ok, eso es... En el caso... Disculpe, yo agregaría esto. En el caso de Isnotu, que tiene más de un año sin conexión. Yo me llevo todos esos reportes. Igual, deben estar en la plataforma nuestra en donde han sido informados, registrados para su plan de atención. En el caso que se tenga presencia o se observe que hay un trabajador de Cante B haciendo un acto indebido, yo te puedo decir que esta es la minoría, la minoría, que la mayoría de los trabajadores de Cante B están dispuestos al trabajo, comprometidos con el país, con la empresa, pero si hay un trabajador de Cante B identificado, como nos pasó en Ansuate, que hace 20 días inmediatamente fue detenido por los órganos de seguridad del Estado y formó parte de la Fiscalía de la Investigación y evidentemente se desvincula por completo de la empresa. No es un ejemplo para nosotros, por el contrario, no es algo con lo que nos estamos contentos. Más bien estamos trabajando para profundizar la moral de la empresa y la práctica del ejercicio de nuestros trabajadores. Estoy segura que vamos a recuperar la mayoría de las averías que tenemos en este momento en el país, pero forma parte de un plan que se inició este año de atención de averías, por eso todas las denuncias de afectación de servicios son importantes que se realicen y que también se acerquen a las oficinas nuestras para informarles. Ahora, para nadie es un secreto que muchos han abandonado sus labores, se está incrementando el número de trabajadores. Sí, nosotros tenemos permanentemente captación de trabajadores en todas las áreas de desempeño de la empresa, tanto de Cante B como de Movimiento. ¿Un mensaje para la población? Ajá, los invitamos a todos al fortalecimiento de los servicios públicos atendiendo la línea número 5 del presidente Nicolás del plan 2020, eficiencia en los servicios públicos del país. Vamos a construir ciudadanía, denunciemos a través del 0800 antena cualquier acto de vandalismo o de hurto que atente contra la plataforma tecnológica de los servicios públicos del país. Estamos para servirle, Cante B y Movimiento es un sentimiento nacional. Gracias por acompañarnos la ministra de Ciencia y Tecnología, presidenta de la Cante B, Gabriela Jiménez compartiendo con nosotros en este programa al aire.